Listo, entonces, bueno, primero que todo, pues, buenas tardes, que espero que les vaya bien, ¿sí? Cualquier dudita, pues, me dicen, me indican, ¿listo? Ahora, ¿qué va a pasar a suceder o a acontecer? Lo primero que nosotros vamos a ver el día de hoy, o lo que vamos a observar, es algo que se llama ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones lineales, entonces, las ecuaciones lineales, ¿qué son? Son ecuaciones, son operaciones matemáticas, son operaciones matemáticas, que buscan encontrar alguna incógnita, o buscan esto, realizar cierto tipo de operaciones con una variable, o sea, con algo que no sabemos, ¿listo? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta sobre eso. Entonces, es muy esencial que presten atención, ¿por qué? Porque habitualmente uno se confunde, hoy les voy a enseñar en qué cosas o utilidades sirven, ¿listo? Y, además, cómo se pueden operar, ¿listo? Vamos a hacer las operaciones más sencillas o más básicas, y vamos a mirar, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, yo me voy a coger por acá, para que me quede la letra más bonita, y digo lo siguiente. Una ecuación lineal viene dado por una variable, la variable es una letra del alfabeto, habitualmente en los libros, ya los libros viejitos, esos que ya tienen más años que yo, que el profesor Álvaro, viene dado con la letra X, ¿listo? Se define como X y el X que es una variable o incógnita, ¿listo? O sea, puede tener cualquier valor, ¿no? Sí, en este momento puede tener cualquier valor. Ya cuando nosotros vayamos a hacerlo en un ejercicio, en un problema, vamos a buscar qué valor puede tener esa variable, ¿sí? o esa incógnita, para cumplir o satisfacer la ecuación, ¿listo? Entonces, es un ejemplo muy sencillo. Yo digo X más 1, y yo digo que esto es igual a 2. Entonces, a simple inspección nosotros podríamos decir que X ¿cuánto vale? 1. 1. 1. A simple inspección. 1. Porque nosotros lo estamos viendo así. Entonces, ¿qué pasa? Que estas variables, estas variables, estas variables, esta variable X, puede estar definido ¿por qué? Puede estar definido por una raíz, o sea, puede ser un número de una raíz, ¿sí? Puede estar dado por un fraccionario, ¿sí? Puede estar dado por un número negativo, digamos un menos 3, puede estar dado por un número positivo, o puede estar dado por un número decimal, ¿listo? Para que lo tengan muy muy en cuenta. Estos son los valores que que pueden tomar. ¿Listo? ¿Y siempre va a dar positivo, pero...? No, puede dar positivo o negativo, eso ya depende. Cristian no puede comer en clase, que ya lo vi comiendo. ¿Listo? Ah, listo, bro. Puede dar cualquier valor, ¿listo? Listo, bro. Dime. Entonces, para que lo tengan muy muy presente. Ahora, ¿qué pasa? Estas ecuaciones, a su vez, que tienen una variable, esta variable puede estar acompañada por las siguientes cosas, ¿listo? Puede estar dado por una suma. Gracias, silencio. Por una resta, por una multiplicación, y por una división. ¿Listo? Esas son las habituales. Pero también, ¿qué se puede dar? Cualquier operación matemática, es decir, una potencia, o una raíz. Pero como son lineales, pues no vamos a manejar las dos últimas, ¿listo? Pero pueden estar dados por ese tipo de operaciones. Listo, bro. Me encanta como copia, Uribe. Sí. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a escribir una ecuación normal. Nosotros, para identificar esa ecuación, tenemos que tener dos cosas. Hola, profe. Hola. Entonces, ¿qué tenemos que identificar en esto? Para que sea ecuación, debe existir, ¿qué? La incógnita, ¿sí? Y la igualdad. Si no está el igual, no es una ecuación. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. El igual. ¿Listo? Tenemos que tener muy en cuenta el igual. Entonces, tiene que tener, ¿qué? La incógnita y el igual. Para que pueda ser una ecuación. ¿Listo? Sí, señor. Sí. Listo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué va a suceder? Puede pasar que, ¿qué? Que estas ecuaciones, lo que nosotros necesitamos de estas ecuaciones es lo siguiente. Que estas ecuaciones se tienen que despejar. ¿Qué es despejar? Despejar es dejar la incógnita sola. ¿Listo? Entonces, tenemos que jugar con el igual. Tenemos que jugar con el igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Listo? Entonces, cuando tú vayas a pasar de un lado al otro un número. ¿Qué va a suceder? Un número. ¿Qué va a suceder? Que si es suma, si el número es positivo, o sea, viene con un más, va a pasar al otro lado a ser negativo. ¿Listo? Y si el número es negativo, pasa al otro lado a sumar. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta al principio. ¿Qué no entiende? ¿Quién? 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 Estamos mirando. Cuando nosotros vamos a despejar, es decir, en este caso, en este caso, aquí, cuando nosotros vamos a despejar en esta situación, lo que vamos a hacer nosotros, gracias, apaguen los micrófonos, señores, si no van a preguntar, apáganlos. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted tiene una ecuación de esta manera, vamos a hacer lo siguiente, este numerito, esta X, tiene que quedarse sola, es decir, sin ningún número acá. ¿Listo? Entonces, tenemos que pasarla hacia el otro lado. Al pasarla hacia el otro lado, tengo que mirar que qué, el signo o la operación que está haciendo. Es decir... O sea, profe, ahí nunca va a ir un número. Ahí, al final, tiene que quedar solito. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Listo, profe. Que cuando yo tenga este numerito, este más, va a pasar al otro lado, al signo contrario. Es decir, que si es más, pasa a ser qué? Menos. Menos, no importa si va de izquierda, si va de derecha a izquierda, o si va de izquierda a derecha, ¿listo? Siempre ese menos va a pasar a ser más. Ese más va a pasar a ser menos, ¿listo? Listo. Al pasar a la igualdad, de la misma forma, ¿qué va a hacer? Que cuando hay algo menos, va a pasar al otro lado, va a ser qué? Va a pasar a ser más. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué va a suceder? Si yo quiero hacer esto, esta ecuación que está acá, yo digo lo siguiente. Tengo el 2, tengo el 2 y tengo el 3. Listo. ¿Cómo hago para dejar solo la X? Coger el 2 que está acá y pasarlo al otro lado. ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Cómo pasaría al otro lado ese 2? ¿Despejando? Sí, lo vamos a despejar, pero ¿qué haríamos con ese 2 positivo? Lo paso al otro lado a hacer qué? ¿Negativo? Negativo. Entonces, este... ¿Negativo? Sí. Entonces, mire, el 3 queda igualito. Queda en el mismo lado, ¿sí? Y este 2 que está sumando pasa al otro lado a hacer negativo. ¿Listo? Y ya cuando la X esté solita, se hace la operación que me indica. ¿Aquí qué me está indicando? Que tengo 3 y le voy a quitar, ¿cuántas? 2. 2. Entonces, ¿cuánto me queda? 2. ¿Cuánto? 2. 1. 1. 1. Entonces, me queda 1. ¿Sí ven? Entonces, en esta ecuación que está acá... Para que... ¿O sea, profe, que resta el número? Sí, en ese caso se restaría. ¿Qué me indica acá? Mírelo, mírelo. En esta ecuación que yo hice acá, que es casi similar a la anterior, pero la anterior tiene un negativo, esta tiene un más. Me indica que qué? ¿Qué? Que X me tiene que valer 1 para que 1 más 2 me dé 3. ¿Sí? Si me da un valor que no concierta, es decir, un 4, ¿qué me indica eso? ¿Qué está mal qué? La operación. La operación. La operación. Que está mal el despeje. ¿Listo? Entonces, uno siempre lo comprueba. ¿Cómo lo comprueba? Pues, de la siguiente manera. En vez de X, escribo lo que me dio qué. X. 1. Más 2. No te escuché bien... Nelson. ¿Qué pasó, Nelson? O sea, profe, ¿cuándo uno ya hace un error en esa operación, ya se pierde todo? Se pierde todo. Sí, señora. Es que cuando uno dice que por un menos o por un más, se puede estar equivocando mucho. Entonces, ¿yo qué digo? Yo le doy más operaciones y matemáticas. Sí, entonces, 1 más 2 me da 3. Es decir que la operación está bien. ¿Sí estamos en eso? Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí una operación... Bueno, copien. No, 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 no. Sí, sí, tienen que transcribirlas porque esas son las que vamos a utilizar todo lo que falta del bimestre, pues, para terminar lo que es el segundo bimestre de trigonometría. ¿Y eso es todo, profe? No, vamos con calma, vamos con calma Eso es harto, eso es harto, todavía es harto Vamos a ver, vamos mirando cómo se pueden operar y después ya miramos Dímelo ¿Solo es eso que toca copiar? No, pues, no, eso es lo que ustedes tienen que copiar Lo que hemos hecho ha sido esto Lo que trata es encontrar el valor de la X Sí, señor, pero entonces tenemos que mirar las reglitas para poder encontrar X Porque uno no lo puede encontrar así tan fácil Hay cosas que son muy sencillas ¿Listo? Bueno Profe, puedes correr la pantalla del computador a la izquierda Hasta la izquierda ¿Ahí? Bien, yo lo puedo mover Para que se mire la otra que yo no estuve, profe, porfa Se la puedo mover ¿Listo? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí Sí, ahí Listo Yo les doy tres minuticos para que copien ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias Háganle tranquilos No, 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 no Gracias. ¿Listo? No, mentiras. Faltan dos minutos. Miren, el sol está almorzando. No lo puedo creer. Juliana tiene cara de estrés. ¿Qué pasó, Juliana? Ella no entendió. ¿Quién? ¿Tú no entendiste? No, profe. ¿Y por qué no me preguntas? ¿Por qué iba a esperar que usted explicara más? Ah, bueno. Vamos a hacer solo ejemplos de más y menos. ¿Listo? Bueno, profe, porque ya no entendió. Esa cara de Alan, Lizabalde. Tengo dolor de cabeza, profe. Sí. Yo dije, no, usted tiene sueños y ya son como las dos de la tarde. Mire, está juiciosa, Sofía. No sé, suicita, pero confiándote, pero yo no sé. No sé. Pues porque acabaste de llegar. Listo. Por eso explico. No, sí, ya. Listo. Entonces vamos a seguir aquí con la regla. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Miren. Voy a pasarme acá. Y vamos a jugar solo con la regla de la suma y de la vez. Entonces yo digo, mire. X menos 4 igual a 2. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Hacer la operación, yo creo. Pues sí, pero ¿qué sería lo primero? Identificar cuál es el número que va a cambiar de ladito. ¿Listo? Para que la X quede solita. No veo si la X sería también 2. No. ¿Por qué? Mira. Presten atención. Presten atención. 6 menos 4. Sería 6 menos 4, sí. Pero vamos a mirar. Este 4 que está aquí y no deja que la X esté solita, pasa al otro lado a qué. Si es negativo, pasaría al otro lado a qué. No, pero no se entiende. Pagan el micrófono. Listo. Ahora, este 4 que está restando, pasa al otro lado a qué. Hacer suma. Hacer suma, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Queda X igual a 2 más qué. Más 4. Y entonces, 2 más 4 me da cuánto. 6. 6. ¿Estamos bien en ese pedacito? Ahora, ¿cómo vamos a ver? Pues comprobémosla. 6 menos 4 me da 2. Sí. Por lo tanto, está bien la qué? La operación. La operación. Señor. Pregúntame. No, nada. No, pregúnteme. No pasa nada. No, no, no. Ni que yo me pusiera ahora o me. O sea, usted aprobe que cuando él suma, ya no se suma, sino se resta. Algo así, algo así, algo así, algo así, algo así. ¿Listo? Ahora vamos a mirar algo así. Vamos a mirar otro. Entonces yo digo, X menos 10, igual a menos 20. ¿Qué pasaría en ese? El valor de X es 10. No, porque si tengo 10 y le quito 10, ¿cuánto me daría? Sería menos 30. Menos 30, sí. ¿Menos 30? Entonces, ahí viene el problema. Ya cuando las ecuaciones son un poquitico más complejas, pues uno no puede adivinar, ¿sí? Entonces, miren. Este menos 10 pasa al otro lado a qué? A ser positivo. A ser positivo. Entonces queda X igual a qué? Este numerito, este que está acá después del igual. Siempre va a quedar igual. Siempre. Aquí, aquí ya. ¿Todos, sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, no, tal vez. Bueno. Este menos 20 va a quedar igualito. Entonces yo voy a colocar aquí el menos 20. ¿Listo? ¿No sé qué es? El 30 positivo. No. Ahora, ¿qué va a pasar? Este menos 10 pasa al otro lado a qué? A sumar. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros ya hemos visto este año. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es mayor? ¿El 20 o el 10? El 20. ¿Por qué se coge el símbolo? Se coloca el símbolo del número mayor, que sería el negativo. No, 30. Y coloco el mayor menos el menor. ¿Me da 0 y 2 menos 1? Me da 10. ¿Entonces cuánto me da? 10. 10 negativo. Y es, este es el valor que me satisface la qué? La operación. La operación. Vamos a mirar si es verdad. Yo digo, menos 10. Menos 10. ¿Listo? Es igual a menos 20. Pues vamos a mirar. Recuerden, si tiene el mismo signo, se deja el signo, ¿cierto? Y se suma normal. 10 más 10. 20. Por lo tanto, ¿sí cumple o no cumple? Sí, cumple. Dudas, inquietudes sobre eso. Cópienlo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Listo? No, espere un momento. Se me descargó el celular. Bueno, dale, dale. Yo te espero. Se me descargó porque lo estamos escuchando. Se le va a descargar, se le va a descargar. Es un bien malo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo harían ese? ¿Listo? ¿Cuánto me haría ese? ¿Sí? Sí, ustedes saben que quieren adivinar todos los números ¿Cuánto haría ese? ¿Ese haría? No, eso ni adivinar, eso ni yo ¿Qué se haría? 27 No, 27 nunca Entonces recordemos Aquí el chat Entonces Esto ¿Qué va a pasar? Voy a coger este 30 positivo Y lo paso al otro lado a qué? Negativo A negativo ¿Listo? Sí, Melanie Entonces Este 30 Uy, este me quedo así, sí, pequeño Este 30 Ahora, ¿qué pasa? Que uno es fraccionario Y el otro es un entero Para hacer operaciones de fraccionarios ¿Qué me faltaría hacer ahí? ¿Qué me faltaría hacer en esa operación? ¿Despejar la X? No Para hacer operaciones entre fraccionarios Yo le coloco un unito acá Y hago la operación Recuerden ¿Cómo es la operación de fraccionarios? Este por este Se hace en X Se hace en X Entonces, ¿qué va a pasar? Este por este me da 1 Coloco el menos Este por este 2 por 30 me da 60 Sobre 2 por 1 2 Aquí vamos a recordar todo lo que hemos visto ¿Señor? La pantalla ¿Sabe cómo debería ser las participaciones en clase en la pantalla? No Pero mandan A dos personas rayando Solo dos Y el que haga primero una Una operación Pues lo quería mirarlo Es que todos no tienen la disponibilidad ¿Sí? Y hay muchos que no saben manejar Entonces se me dificultaría la verdad Ahora, ¿qué pasa? Mírelo ¿Cuál es mayor? ¿El 1 o el 60? Entonces coloco el signo del 60 Que sería el menos 60 menos 1 59 Y le coloco el 2 Abajito ¿Se puede simplificar? No Entonces cuánto me queda que X es igual a cuánto? A menos 59 medios ¿Listo? O sea, uno lo ve fácil Pero cada vez que uno va viendo más Es un poquitico más complicado ¿Listo? ¿La X es eso? Sí X equivale a menos 59 medios Y ahí ya está la operación Ya toda, ¿sí? Sí Gracias por los que están aquí Escribiendo cosas tan, tan importantes Mire cómo es ¿Listo? ¿Listo? Al principio no entendía el tema Pero ahora ya sí Y espérame que vamos con calma Vamos despacio ¿Quién tiene dudas sobre esto? Que no sean todas Yo, profesor En la última En la última ¿Qué necesitas? ¿Qué duda tienes? Pues que no entendí nada de eso ¿Tú te acuerdas de multiplicar fraccionarios? Sumar fraccionarios Restar fraccionarios Sí, señor Entonces acuérdese Lo pasa Entonces, ¿qué sucede? Cuando el número entero está Entonces vamos aquí a hacer un paréntesis Entonces vamos a hacer un ejemplo Un poquito Un cuarto Digamos Más tres ¿Qué pasa? Cuando está este número entero así Lo que nosotros vamos a hacer es colocarle ¿qué? Se le pone un uno abajo Se le colocó un uno abajo Y se hace toda la operación Y tal cual Este por este Este por este Y en el denominador ¿Se pone primero? No me acuerdo Profesora, lo que me refería es que siempre se pone el uno abajo Siempre y cuando este sea entero O sea, sea el número grandecito y no esté partido Siempre se le va a colocar un uno ¿Sí? Sí, señor Sea positivo, sea negativo, siempre se le coloca un uno ¿Listo? Sí, señor Listo Volvemos acá Listo Ya vamos mirando que como que la situación está un poco Angelo, cuéntemelo Que usted está subiendo la mano y todo por ahí Listo Ahora yo qué voy a hacer Vamos a mirar a ver cómo les va a ustedes con esto ¿Cuánto les daría este? ¿Los vemos, profes? Sí Nos daría No sé, hágalo, hágalo Porque eso hacía punta de mente Es difícil Dos por dos, cuatro Cuatro por dos, seis Seis por dos, ocho No, mentira ¿Profe, eso es un tres? Sí, eso es un tres Yo sé quiénes son mis numeritos No son los más hermosos Pero pues Tres, ahí ya tiene más finta de esto O menos de un tres Daría cuarenta y tres, profes ¿Cuarenta y tres en dónde? Sí En diagonal, ¿no? En cruz Sí En doble, yo un poco Dos por dos, cuatro y tres por uno, tres ¿Profe? Profe, profe, no es cuatro sobre... ¿Cuál? ¿Mosdoi, dígame? ¿Tres sobre cuatro? ¿Me dice que... ¿Tres sobre cuatro? ¿Cuatro? Habla, habla, Mosdoi Porque es que hice la operación y lo simplifiqué Listo Miguel Ángel, ¿cuánto te dio? Cuatro tercios Cuatro tercios ¿Quién más tiene otras respuestas diferentes? Profe Dime No es tres menos seis Eh, sobre... 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 No No Sobre... ¿Miguel Ángel? A mí me hay un sexto, profe Un sexto, listo Eh, ¿santiago? Tu programas ¿Santiago? Santiago levantó la mano pero no dijo nada Eh, Miguel Ángel Siete sextos me están diciendo por allá Eh, listo Vamos a hacerlo yo A ver qué A ver qué Pero es que hasta ahora lo comencé a hacer Yo no me voy a mover nada Listo Yo, mientras usted lo va haciendo Yo lo voy explicando a sus compañeritos A ver si nos da igual ¿Listo? Entonces yo qué digo Este X me queda igual a qué En un medio que queda igualito Este uno casi no se nota Y este que es menos pasa a hacer qué Hacer más ¿Sí o qué? Sí 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 Ahora qué pasa Voy a hacer la operación Sácame el colorcito Uno por tres me da qué Tres, ¿cierto? Que ese es el que aquí arribita Dos por dos me da qué Cuatro Cuatro Y dos por tres me da Seis Uy, espere que se me fue la línea No, ¿qué? Da siete sextos Da siete sextos Nicole estaba bien Entonces X me da ¿Cuántos siete sextos? ¿Listo? Cuéntame ¿Por qué se suma? Recuerde que ¿Por qué se pone el cambio de signo? Se suma, se resta Acuérdese Si se resta, se suma Y si suma, se resta Sí Sí, porque se pasa de lado Acuérdese Cuando se pasa de lado Pasa de ser menos a ser más Y entonces ¿qué me está indicando? Que lo sume O sea, nos tenemos que fijar En este pedacito ¿Listo? Entonces X me equivale a siete sextos Vamos a mirar otro A ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va aquí Vamos a colocar siete novenos A ver si se acuerdan de multiplicar Igual a cuatro octavos No, cuatro Cuatro séptimos A ver cuánto les da No, porque acabo jugando a la finca Con un poco de pollo ¿Qué chiquito? ¿A cuánto, bro? ¿A? Igual a cuánto Cuatro séptimos ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Listo, ¿quién escribió por ahí ya? Yo ya lo hice, profe. ¿Santiago no lo escucho? 85. ¿En Google le sale? ¿En Google le sale? No, hágalo a mano, hágalo a mano. En Google no. Yo ya lo hice, mister. Listo. Bueno, esperemos, esperemos a ver qué. Bueno, dígame, Tobar, ¿cuánto le dio? 85 sobre 63. ¿85 sobre 66? En Google. En Google. No, sí, claro, en Google. Claro, claro, claro. Ya le escribí. Bueno, vamos a mirarlo, a ver qué. X es igual a... Solo dejaré expresado. Cuatro séptimos. Este que es menos pasa al otro lado a hacer qué. Más. Hacer más. Y quedas siete novenos. Hagan la operación de fraccionarios, eso le tiene que dar. Ya. 85, 62. ¿Cuánto te dio? 25, 16. Bueno, vamos a mirar, vamos a mirar. Yo lo sé, estoy aquí mirando. Juliana, le está diciendo a alguien por allá. Le está diciendo a su hermana. Rofe, yo no entiendo. Santiago. Santiago. Lo que te va. Te entendí. ¿Qué pasó? ¿Listo? Volvimos Tranquilos, tranquilos Nadie está diciendo que se están copiando Nadie, nadie, nadie ¿Listo? Terminó de hacer el ejercicio Y subo el video, ¿listo? Y la actividad Bueno No, pues la actividad va a ser muy sencilla Ya les explico ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? 4 por 9, 36, ¿cierto? No, pues usted se sacó solito 7 por 7 7 por 7, 49 ¿Listo? Sobre ¿No va a compartir pantalla? Ay, pero es que yo pensé que estaba compartiendo pantalla Que pena, que pena, que pena Yo pensé que ya había compartido Que esto es duro para el campesino ¿Listo? Vamos otra vez 4 por 9, 36 ¿Cierto? 7 por 7 49 7 por 9 7 por 9 63 Casi siempre da 63 Ahora, ¿qué voy a hacer? 36 más 49 ¿Cuánto me da? 9 más 6 5 85 Listo ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Será que me puedes acompañar? 63 ¿Sobre 63? ¿Se puede simplificar? No, señor No ¿No? Juliana ¿Se puede simplificar? ¿Se puede simplificar? Sí ¿Por cuánto? Espera un momento Pero si me dijo 26 Nicole me dice que no Profe Le digo por qué no Dígamelo Porque los principales serían Que por 2 Si es par Y No Exacto Muy bien Y Y por 3 no se puede Porque las Sumas No es múltiplo No es múltiplo de 3 Muy bien O sea que no se puede ¿Cierto? A simple vista no se puede Simplificar Entonces me queda 85 63 ¿Listo? Nada Solo hacemos la próxima clase El viernes vamos a hacer todo esto ¿Listo? Listo ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay de tareita en el class? En el class la tareita Es que ustedes me escriban 10 Ejemplos De cómo se pueden usar Las ecuaciones En la vida cotidiana ¿10 ejemplos? 10 ejemplos Entonces yo qué digo La primera Una ecuación En el servicio En el colegio No Digamos No sé El recibo de la luz Hay una variable Que es que Lo que usted consume Llega muy caro Si usted llega muy caro Si llega muy caro Es porque qué Porque usted consume mucho ¿Cierto? No profe ¿Y ratas que son? No nada Entonces esa es la cuestión ¿Y lo que usted quiere robar? O la otra Digamos Que Que a Sofía Le dio por Dar Por hacer un postre Entonces necesita saber Cuánta harina Necesita mezclar Con cierta leche Eso es una ecuación Necesito que ustedes Visualicen Exacto Listo Entonces en eso Quedamos mis chinitos Queda grabar la clase ¿Listo? Lo que se demore subiendo ¿Listo?